¡Empujá la chapa! ¡Empujá la chapa! ¡Empujá la chapa! ¡Están clavadas las parrillas, Germancito! Tenés cuidado, pueblo, tenés cuidado. ¡Diego, metá la chapa, mi hijo! ¡Vos sabés que vien por meternos chapas! ¡Guarda Francisco, cuidado! ¡La chapa está abajo, ahí abajo! ¡No la chapa! ¡Claro! ¡Qué pena! ¡No nos dimos cuenta igual! ¡No! ¡Qué pasó! ¿Qué es eso? Todos nos fuimos, porque... ¡No, si fue una cosa de dos segundos o mucho! ¡No, explotó! ¡Si yo fui, te fui a buscar por la ventana y no te vi, Lo llamé a Germán.